Hola, ¿cómo están? Yo soy Echela Cosedora y como ven en el título vamos a hacer semipermanente, los trucos básicos de cómo hacer semipermanente en nuestras casas. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Si tú me sigues hace rato y si no me sigues te invito a que me sigas en Facebook, YouTube, Instagram, porque hay contenido de uñas todo el tiempo. Pero si me sigues, sabes que a mí me encantan los esmaltes tradicionales y generalmente las decoraciones que ven en mi canal son con estos esmaltes. Pero hace un buen tiempo aprendí a usar el semipermanente, le tenía un poco miedo, no tuve una mejor experiencia la primera vez, pero luego que aprendí a usarlo me ha parecido genial. Lo uso de vez en cuando, incluso en algunos videos de base, porque me ayuda como a limpiar, remover, bueno, a muchos trucos, pero hoy les voy a enseñar cómo hacerlo básico en su casa. En este video van a ver el paso a paso de cómo aplico yo el esmalte semipermanente en mis uñas. La idea es que ustedes lo puedan aprender a hacerlo en su casa. Sin embargo, yo lo voy a hacer con la marca que tengo a la mano, que es esta que están viendo acá, pero no les estoy diciendo que sea la mejor marca, es la que a mí me parece más práctica porque no requiere todos los procesos anteriores a aplicar el color, que son el preparación y la base. Pero si tú trabajas en esto, obviamente yo te recomiendo que te asesores de lo que sea mejor para ti. Si es mejor que tengan base, no sé. Seguramente muchas de ustedes me van a decir como, qué sacrilegio está aplicando el esmalte semipermanente sin base, pero así lo aprendí, así que yo les voy a contar cómo lo hago yo. Algo que sí sé de todas las marcas es que es muy importante que nunca la pongas frente a la luz cuando está activa, así que siempre van a poner los esmaltes detrás de su lámpara para que no tengan ningún proceso de pronto de arruinar su esmalte y ya dentro del envase. Así que mejor lo ponen atrás. Antes de aplicar el esmalte sí es muy importante que sus uñas estén completamente limpias, que hagan un proceso de manicure o de limpieza muy profundo, que no haya ninguna cutícula sobre las uñas para que el esmalte no se vaya a levantar de esta parte. Obviamente después de esto van a limar un poco. Yo en este caso lo estoy usando con una lima spongy muy suavecita, pero generalmente lo usan con una lima un poco más rugosa. Yo lo que más les aconsejo es que si sus uñas están sanas pueden practicar este tipo de esmaltado. Sin embargo, si sus uñas tienen alguna fractura o algo, lo más importante es que primero curen esto para luego sí aplicar el semipermanente. Acá estoy aplicando cleanser, que este es como un limpiador o tipo alcohol, pero pues bueno, se llama diferente. Hacemos la limpieza para quitar todos los residuos. Les estoy mostrando mi lámpara, me da 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos, ya depende del esmalte que ustedes tengan. Yo voy a usar el esmalte que yo tengo, se seca entre 30 a 60 segundos. Yo lo que hago es ponerlo en 60 para estar mucho más segura. Muy bien, vamos a aplicar ahora sí el esmalte con cuidado y si nos llegamos a pasar simplemente lo que vamos a hacer es limpiar. Eso sí, muchísimo antes de meterlo a la lámpara, porque si lo aplicamos sin hacer la limpieza, lo que va a pasar es que todos esos residuos se van a secar sobre nuestras cutículas y es posible que al levantarnos se lleven todo lo que hayamos esmaltado sobre las uñas. Entonces, siempre antes de aplicar o antes de meterlo sobre la lámpara, vamos a hacer la limpieza. Si ustedes tienen poca práctica y no han hecho como muchas veces este esmaltado, yo les recomiendo que apliquen dos uñas, hagan la limpieza e introduzcan su manita dentro de la lámpara y así lo hagan de a dos uñas para que obviamente el esmalte, como es en gel, obviamente tiende a como escurrirse un poco. Entonces, esto hace como que no pase tan rápido. Sin embargo, si tienen un poco más de práctica, lo pueden hacer en sus cuatro deditos completos. Esperan, bueno ahí yo estoy esperando. Pueden cantar, pueden hacer lo que quieran mientras esperan. Sin embargo, realmente este proceso, la ventaja es que es muy rápido y terminan con las uñas ya completamente secas. Pueden salir a trabajar, hacer lo que quieran y les va a durar obviamente mucho más. Aquí les estoy mostrando el proceso de aplicado de mi mano derecha. Yo soy diestra, así que bueno, la mano derecha yo lo hago como les expliqué primero. Dos uñitas primero y luego las otras dos para que no se me escurra y no se arruine el esmaltado. Por último, vamos a dejar los pulgares. En este caso, yo apliqué primero el de la derecha y luego el de la izquierda o al contrario, bueno, no recuerdo bien, pero lo hice de paso por paso. No se aceleren, es un proceso que pueden hacerlo despacio mientras toman práctica. Les cuento que después del secado en la lámpara, el esmalte te va a dejar una capa pegajosa sobre las uñas. Esto es una capa de inhibición que hace que la siguiente capa se absorba mucho más y se pegue más y resista obviamente mucho más. Entonces, no es bueno que ustedes lo toquen en ese momento o que lo retiren entre capas de color. Aquí yo estoy limpiando antes de introducir mi segunda capa a la lámpara. Ya tengo el proceso de secado. Esta es la segunda capa en mi mano derecha. Muy importante sellar el borde libre porque si no lo hacen es posible también que se les levante desde las puntas. En este video no vamos a ver cómo se remueve el esmalte semipermanente. Voy a hacer obviamente un video próximo de cómo removerlo y es ahí el truco de cómo hacer para que nuestras uñas no se arruinen porque realmente está el proceso de aplicación y en el proceso de retiro es lo más importante. Un truco y muy importante para cuidar tus uñas es que lo retires máximo a los 20 días. Yo lo recomiendo así. Yo siempre digo cuando lo he hecho que son dos, tres veces siempre a los 15 días es como retiremos esto ya. Pero realmente no he encontrado ninguna de las que yo les he puesto o en mí que haya ningún daño. Así que por eso me atrevo a recomendárselos. Por último vamos a aplicar el top coat. Este es un poco más espeso y obviamente es especial para el esmalte semipermanente. Importante que usen el mismo top coat de la marca del esmalte que aplicaron. Sellamos el borde libre también. Y así ustedes no lo vean porque es transparente es muy importante que lo limpien de la cutícula antes de introducirlo a la lámpara porque obviamente también puede pasar que se seque sobre las cutículas. Al momento de retirarlo nos damos cuenta que quedó por fuera. Lo queremos levantar o quitar y se va a llevar todo el esmaltado y vamos a arruinar el tiempo, la plata y bueno todo lo que hayamos hecho durante ese momento. El proceso es el mismo. Aplicamos en las cuatro uñas introducimos a lámpara para secar. Cuando pasen los 30 o 60 segundos entonces vamos a volver a sacarlo y ahí sí vamos a aplicar un cleanser o vamos a limpiar la capa de inhibición y listo. Nuestro esmaltado ya está perfecto. Déjenme en los comentarios si tú ya usas este esmaltado semipermanente y qué trucos tienes para todas las que estamos aprendiendo hasta ahora. Y si no has usado y te interesó por ver este video déjamelo en los comentarios también me interesa ver si este tipo de contenido con otras herramientas y con otras técnicas les interesa. ¿Qué tal el saquito que tengo puesto? Lo consiguen en la tienda virtual en Instagram de la Lande Clothing aquí se los voy a dejar para que vayan y los visiten y les den muchos corazoncitos y le digan que muy lindo el saco que tenía H en el video y si les interesa algo pues obviamente que puedan comprarlo. Limpiamos y listo ya podemos ir a hacer lo que queramos podemos ir a hacer compras podemos ir al gimnasio lo que queramos con nuestras uñas perfectas y completamente secas. Espero les haya gustado muchísimo este video me tomó un buen tiempo como pensar si querían este tipo de contenido para este canal porque obviamente están acostumbradas a algo mucho más tradicional. No se les olvide de ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales les mando besos y abrazos al por mayor nos vemos en el próximo video ¡Chao!